¿Qué pasa chavales? Yo soy Kojolol y estoy aquí con LuistiazMetal y AwesomDani ¿Qué hace el equipo rival? ¡Dios! ¿Qué pasa? ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡El gol va! ¡Bueno! Y nada chicos, esto ha sido todo por hoy Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Mirad pues, mis primeros 9 puntos en bronce Esto ha sido... Llegar y besar el santo, eh Visto y no visto Mira, le voy a decir aquí Easy Como veis, tenemos un montón de puntos Esto es distinto de 2 contra 2 Y aquí es más fácil ganar, yo creo Hombre, porque también hay Más habilidad, digamos En el equipo, se puede hacer más estrategia Uh, dos veteranos, eh Y también Hay dos Atacando ¡Mira, mira, mira! ¿Qué está pasando? Está más poderoso, eh Eso es increíble esto Mira ahí, han venido todos, eh Han venido todos Y he dicho, mira, pues toma Por allí Dani, defiendes tú Que nosotros estamos aquí en falla Porque era bueno Venga F***ing lift, gol Se pone al Dani de portero el tío Yo... Esto va a ser un coladero, yo ya lo sé No hombre, que el Dani es un fiero Menos más que me traiga la furgoneta, tengo preparado Dani es mi compañero master de... De... De clasificatorio de dos Y... ¡Vamos Dani! ¡Vamos! ¡Eso va a gol! ¡Eso va a gol! ¡Va bonito! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Hostia! He fallado ¡Dani! ¡Madre mía! ¡Qué porcentaje tenemos, tío! Bueno... ¡Ay! Yo soy Casillas en sus tiempos mozos, tío ¡No! ¡Vaya fail! El único flotarlo a ellos Ya, ya... Estamos dejando al Dani de masios problemas, tío ¡No hombre, no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Uf! Menos más que has salvado tú Yo no sé mi rebote de dónde iba, tío ¡Vamos! ¡Vale! ¡Esta sí! ¡Esta está... ¡Solísima! ¡Uuu! ¡Gol! 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 Parece que tienes algún problema Bueno, con la voz esa, tío ¡No joder! ¡Vaya, tío! ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Bien, bien, bien! ¿Estabas tú detrás o...? Sí, sí Yo siempre estoy detrás ¡Ahí va! ¡Dani, tío! Me gusta el... No, hombre, no ¡Puta rollo! ¡Hostia! ¡Que buen tiro han hecho, eh! ¡Diú! ¡Me ha chocado! ¡Ahí! ¡Ahí no he llegado! ¡Ah, sí! ¡Vorazo! No sé si me ha chocado o he fallado yo A ver... No sabéis... Creo que me ha metido un lambreazo por debajo Porque salí volando por raro La niña quería hacer ahí la croqueta, pero... Buah, he hecho la croqueta, pero no va a salir nada, bien. Venga, venga, venga. Eh, quedo yo. Buah, como me la llevo, hermano. Hostia, hostia. No, no, eso rebota. Vale, vale, ya me quedo yo. Ok. Es que es ponerme a hablar por el chat, tío, y empezar el otro equipo a remontar. Yo no sé cómo lo haces, pero... Yo sí sé, yo sí sé. Le da la F, el tío. Ala, uff, vaya salvadón. ¡Madre mía, madre mía! No, no, no lo paro. Tío, era imposible, porque no entraba. Joder, es como corre el Nemo esto. El Nemo. Están parando entre ellos. El Nemo. He fallado, he fallado. Es que, tío, de verdad... Me he tirado dos días sin jugar y me vuelvo un manco de cuidado. Es que el Dani, tío. No estás parada de llevar ya cuatro. Tres. Casi ya en sus tiempos mazos no me paraba ese, tío. Vale. Tres, pero algunas me cuentan como despejar el balón. ¡Ahí! Madre mía. La mete en la olla, eh. En la pomada. En la pomada. En la pomada. En la pomada. Porque... Puedes atacar con tres, que eso se nota. Pero... Te hacen una contra muy rápido. Sí, sí, pero le está saliendo bien en contra en el ataque, eh. Hombre. Porque no tienen mucho que perder. Vale. Eso no. Eso no. ¡Bueno! Ahí se notan las lecciones de vuelo. Tu karateka, tío. Qué cabronazo, tío. Que se la lleva siempre. ¡Uy! Qué más. Están agribillando la portería, tío. Mucha lucha. Un poco fácil. Madre mía. Se van de uno, se van de otro. ¡Vamos! ¡Cojo! ¡Ay! La cortó. Ahora sí. Ahora sí, chaval. Ahora sí. Creo que sí. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡La puesta de la recuadra! ¡Cojo! ¡Que se te escucha Antoflojo! ¡Tío! ¡Que se te ha roto el micro! No me lo aplico. De la emoción de la partida, tío. Eso es así. Se me jode. Con tus celebraciones, tío. Se te ha jodido. Me he tirado las manos. Bueno, chicos. No escuchamos muy bien Antoflojo, pero seguro que está diciendo que es buena jugada. Easy. Estaba diciendo Easy, sí. ¡Míralo! ¡Soy el mejor que no! ¡Pero de puta! ¡Que eso sí que se ha escuchado! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Oh, oh! Ahora se me puso demasiado. Vale, chicos. Ya estoy. ¡Ahora, ahora! ¡Estamos en el aire! ¡Eh! ¡Que nos marcan! ¡Ay! ¡Que estoy AFK! ¡Ay! ¡Vale, vale! Estoy en la pomada. ¡Ay! 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 ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! Yo es que iba a pararlo a él, pero al fallar a él, pues fallo yo también. Tío, no me lo esperaba. ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡No me chocas, Luis! En verdad te he chocado yo, pero... Alguien tendré que echarle la culpa, tío. ¿Cómo vas a tener tú la culpa? Tío, le he chocado a los dos. Le he chocado al otro. Lo que notamos. He chocado otra vez, tío. ¡Oh, tía! ¡He chocado otro! ¡Oh, tía! ¡He chocado otro! ¡Jajajaja! El cojo está... Los tiros me está acabas perdidas. Buena. Bien, bien. ¡Vamooo! Mira, así se consigue. Una victoria. Esta victoria que dará... ¡Oh, 166! El cojo este se pone a rezar. 120. Oye, otra vez. Mira, llevo el cojo de la sangre. Vengamos la última. Yo me quedo en las piernas, tengo una barra de carne, mero. Te está yendo de las manos, te lo digo, eh. Pero desde ya. Tengo el flow máximo. Vamos a la última. Espera, Dani me está retando, mero. Se hizo salvada el Dani. No ha marcado gol y tiene muchos más puntos que nosotros. Normal. Ha sido Dani MVP, tío. Es nuestro seguro de vida, tío. Yo soy... Buen grupo. Venga, quedo yo, pero ahora vuelve, Dani. Venga. Tenga el lío, eh. A esto no le vacilo hasta que no le vayamos ganando 3-0, que si no lo humillan. ¿Y esa gente eran veteranos? Dos veteranos. Venga, Dani, quedo. Vamos machacado. Entonces yo tengo que ser leyenda o algo. ¡Oh! 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 ¡Vale! Ahora queda, ahora queda. Nice, 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 nice. ¡Madre mía, Dani! ¡Oh, igualazo! ¡Hijo, guía! Buena, buena, buena. Yo es que soy polifacético, tío. Venga, quedo. Tienes muchas caras. Vale, de nada. Ay, ¿qué dices? Buena, buena. ¡Ojo, eh! Soy una bestia. La meto en la pomada. Baja adentro. Oh, me la he quitado de las manos. La meto otra vez. Y... Hostia, ya no podía ir. Vale, van los dos a por la misma bola. Estos no se están comunicando. Yo voy a por ellos. Voy, voy con nitro, voy con nitro. Ahí está ahí. Yo he cogido también nitro. Vaya, tío. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me la amo! ¡Que me la amo! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Guys! ¡Qué realidad es! ¡Qué realidad es! ¡Qué realidad es! Mira, mira, tío. Mira, mira, mira. Toma. ¡Oh! Me la has dejado ahí en la bandeja. Esto ya es tipo de calidad. Lo que estamos haciendo aquí, chicos, es... Oh, bonito. Tiki, tiki. Eh, quedo yo. ¿Quedo yo? Sí, quedo yo. Tío, un peceador, Dani, también. Hostia, que me pregunto lo hace. Voy yo, voy yo, Dani. Ahora. Dani, lo ganamos la mostrería. Eso sí, tío. ¡Oh! ¡Ay, que buena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, que me voy de aquí! Chicos, el equipo enemigo parece malo, pero es que... Es que en realidad son veteranos, son mejores que nosotros. ¡No! No lo hablaré. Es que me cago la leche. Es que en realidad sí son mejores que nosotros. Lo que pasa es que... Lo estamos haciendo muy bien. Sí. Bueno, ahora estaba yo ahí haciendo la cucaracha dentro de la portería, pero... Joder, estaba yo con mi explicación ahí se me ha ido de las manos. Quedo yo. Vale. Yo no soy ni la mitad de un portero que he dado a nivel. Joder, este pongo está tan gordo. Hablando de su calidad... Ojo. De sus kilates de flow. De flow. ¡Yu! Que mamá está en el peto. Ojo ahí, ojo ahí. Wow. Vení salvando los papeles. Vale. Me quedo, me quedo. Bien. Ojo, ojo. Madre mía de esa libertad ni ahí desde la sombra. Desde la sombra. Madre mía. Se le da todo, eh. A ver, lo manda a la pereta. Vaya aguantada, me ha dado. Ahora sube la coja. Sube yo. Ahí está. Bueno. Me ha echado para allá porque no sabía si venía el otro ramadazo. Bum. Entre los dos, eh. Vaya combo, eh. Nada tío, se queda ahí. Madre mía. ¿La sacaste tú, Dani? Sí. Vamos, vamos. Arriba. Me estás haciendo trabajar, eh. Vaya. Dios, tío. Es que le dan a todo, tío. Ya, ya. Ah, cuando eres ya... Veterano. Claro que... No coja eso. No coja eso, no coja eso. Vale, vale. Ya, ya. Veterano, eh. Ya nivel 30, por ahí. Jolo, hombre. Que eso es un puña de partida. Ojo. ¿Nivel 30, veis? De... Del rocket. Ah, que esto tiene nivel. He mandado a un tío tomamiento. Sí. Sí, sí, sí. Tiene nivel. Cuando llegas a Venter es profesional y así. Arriba. Tío, como me ha quitado esa. Mira, lo tengo aquí machacado. No se puede mover, eh. Es verdad, eh. Lo tiene incapacitado. He quitado uno de en medio, tío. Oh, oh. Nada, nada. Bien, bien, bien. Balloon centrado, pero se le ha quedado bien a ellos. Hostia. Vamos, Dani, tú puedes. Vale, vale goles, buff. Es que... Las que no... Las que no me paro es porque no entra claramente. No hace falta tirarse, no va a... Oh, qué golazo, qué golazo. No llegaba... Vamos a empezar con el lío. Vas a empezar, no, así. Buen gol. Ese suspiro ha sido suspiro de... De flame. de flame eso de que lo centren todo tampoco me apetece lo centran 100% buena buena porque van dando saltos o sea saltando llegas antes no no pero iba con el nitro nada más vale yo creo que si llegamos a la prórroga ya está bastante bien pero no si está ganado pero una cosa es ganarlo antes o después vale se me ha chocado a mi la ha quitado pero si ya había pasado la pelota son buenísimos no 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 ostia esperate ostia venga venga no tienen portero eh eso va para arriba ataque ataque toque sea lo que dios quiera si claro claro hay que ir arriba ahí va cojo y que hago yo no 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 lo hemos chocado subilo 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 esta solo Luis 4 3 vamos no no tío nada que va uy casi esto es muy guapo eh como esta al final yo tengo que seguir campeando ya jajaja jajaja pues nada hasta aqui no cojo bueno chicos aquí lo vamos a dejar creo que hemos echado unos muy buenos partidos pero el joker ese era ese no el que era mucho mejor ese tío está a otro nivel ese tío es mucho mejor que nosotros las cosas que hace como controla como remata absolutamente todo tenemos que aprender todavía un poquito más para poder luchar contra esta gente y espero que os haya gustado el vídeo nos vamos a despedir aquí si os ha gustado el vídeo lo vais a tener en el canal de death metal gaming lo vais a tener también en cojo tv así que ya sabéis suscribiros también a death metal gaming y nos vemos en el siguiente vídeo no chicos pues si hasta luego adiós hasta luego